Yo soy la H, yo soy la R, esto es Renovatio 2006, 2007 Me intenten hacer esto en su casa porque puedes perderte Esto es freestyle, dos cachos, no es improvisación pero podría serlo Y dice, y dice, y dice 45 RPM, hemos vuelto, vueltos y sueltos con más malicia en el acento Un sociópatamente de un estilo descompuesto Estoy dispuesto a decir tormentos por un verso tan espelto Bruja la bella en la party, calma sus ansias de maqui mientras pido un kachi Toca la vena sensible, tendrás un agachi, mierda colega, mi cuerpo solo anhela gachi Así, demasiado sensis, fácil, cómodo y ágil, mi flow sabroso como dátil, algo acil Prende la puta, pantalla táctil, conecta el sutil de los raperos con un maldito Es que me la sopla, tanta ropa manchada de pasta, deja ya la mopa Mi grupo está chondo mientras toca y tú te tocas las bolas, escuchando el CD de estopa Tranca, sopa, el renacido se nota, once años luchando en la selva gota La sangre y la barba agarrota, brota, tos proca Y encima los fiendes me hiciste en pota, a ver si no lo entiendes hemos vuelto La oscuridad del túnel la cruzamos sin saberlo yo y mi gente La H y la R sigue consciente, RPM, 45 es el ambiente Estoy confuso tíos, amo el Kikon más que ayer pero menos que mañana La música es pasto de mis dramas, esta base me llena y espero que en este freestyle ponerte Si pilles lo que queda, y lo que queda es mucho Yo soy HR, esto es freestyle, tío conecta conmigo, conecta conmigo Dame un masaje y una base que estimule, me siento en la cima del mundo sin que entras en el ebule Fíame, sesure, si rapeo acuden, mis frases acuden, si unes y sin disimule Mira mis trófanos de Mozart, mi rima es fofa, destroza las hojas mientras se lo goza Motivo personal de mofa, raperos éramos cuando aún jugabas en el sofá Cambio a frecuencia corta, ¿a quién le importa? Mi nombre es H.R, es mi alierto que él te reconforta, piba Sube y huéleme el perfume que te exiba, deja y osida, se sume, rima el con que escriba No sé álgebra en los cálculos, agrieta mi bóveda, no es novedad Paso de la ginebra y la soledad, damas enrascadas en las sábanas O crías dispuestas a no dejar pasar la pubertad He descubierto que sigo en mi línea, la tinta se agota Un exceso de estupor, poeta al vano, maldito encerrado Profeta de sí mismo hundido en un mundo que ya no existe Comienza el preámbulo, activo el cortejo, no ciascunámbulo Adentra en mi rectángulo, hacia una senda cualquiera Maneras de fiera no tengo, me crezco y ni yo mismo me comprendo Pa' que meriendes